¡Suscríbete al canal! Sin más preámbulos, comenzamos. En las noticias al momento, la cuarta entrega de la serie de Transformers Freddy's Epindiceyes, tiene un nuevo preview a través de iTunes de 3 páginas, para cualquier persona interesada en probarla para este mes. Este llegó el día 4 de noviembre si no lo han visto. Espero que sea bueno. La portada del cover A, para el comic número 92 de la serie My Little Pony, finalmente se reveló después de las solicitudes en agosto. Debería poder elegir de una vez que se lance en diciembre. Así que muy atentos para su lanzamiento. Comenzamos con el mercancía, la página de Facebook de My Little Pony, ha publicado imágenes de nuevas figuras de Sunset Shimmery Cadence, en su línea Pony Life de figuras de la generación 4.5. Aparentemente, están evitando las melenas multicolores en este, con un copy paste establecido para que hay dentro de su rarity. Espérenos en el futuro. Sé que muchos de ustedes son coleccionistas epines, y con la temporada de convenciones completamente borrada por COVID-19, esta es probablemente una de las mejores formas de expandir su colección. Ha llegado un nuevo Kickstarter para entregar los diseños anteriores, con objetivos ambiciosos que introducen un nuevo pony, que incluya casi todos los personajes principales que existen. Lo pueden encontrarlo si desean participar, les dejaremos el link en la descripción de este video. Comenzamos con la convención, Project Siaponicon, está revuelta con otro evento en línea. UpGian Siaponicon, para este 28 y 29 de noviembre de este año, que es la primera convención en línea desde la India. Es algo así como su convención de pones en línea virtual, con actividades transmitidas en vivo, y vendedores listos para tener un evento divertido y emocionante, directamente en su server de Discord. Lo podrán ver para más detalles de su nueva convención virtual, les dejaremos el link en la descripción de este video. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima semana con más noticias, y no se les olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, como el Brony Mendeevil, y síguenos en nuestras redes sociales tanto como en Facebook, Twitter y en Instagram, las noticias My Little Pony. Se despide de ustedes, la directora Celestia. Muy buenas noches, y nos vemos hasta la próxima edición. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.